sean bienvenidos a un nuevo vídeo sobre tecnología y como pueden ver en el título y también en la miniatura de este vídeo en esta ocasión les traigo todas las características de el xiaomi mi watch el nuevo smartwatch de la compañía xiaomi que ha sido lanzado el día de hoy les traigo características precios y también la disponibilidad así que vamos a comenzar bueno gente vamos a comenzar hablando sobre el diseño de este nuevo reloj inteligente de xiaomi y como pueden ver es muy semejante a el apple watch este cuenta con un cuerpo con bordes redondeados y la pantalla como pueden ver no tiene marcos en el lado derecho de este reloj vamos a poder encontrar una corona giratoria con la cual podemos navegar el interfaz del dispositivo y también allí vamos a poder encontrar un botón el cual podemos personalizar para acceder a cualquier función del reloj y en el lado izquierdo podemos encontrar otro micrófono y también el altavoz del reloj como pueden ver hasta ahora este reloj está bien equipado para poder realizar correctamente nuestras llamadas o también escuchar o consumir multimedia además cabe resaltar que este cuenta con dos versiones que es la versión estándar y también la versión especial que vamos a ver un poquito más adelante las principales diferencias pero en la versión estándar vamos a poder encontrar un peso de 44 gramos y ya en la versión especial vamos a poder encontrar un peso de 56 gramos la pantalla en este reloj es amoled y tiene un tamaño de 1,78 pulgadas y una resolución de 368 x 448 y además cuenta con protección Corning Gorilla Glass 3 ahora bien en cuanto al tema de los internos en este vamos a poder encontrar un chip snapdragon 3100 y también un gigabyte de memoria ram y 8 gigabytes de memoria ram como pueden ver en cuanto a los internos está bastante bien ahora bien en cuanto al tema de la batería en la versión normal vamos a poder encontrar 570 miliamperios y ya en la versión especial vamos a poder encontrar 590 miliamperios este reloj también cuenta con sensores de ritmo cardíaco luz ambiental barómetro y también con un geomagnético un punto que me gustó bastante de este reloj es que cuenta con wear o eso sea el sistema operativo de android pero para relojes y también cuenta con la capa de personalización miwi para relojes en cuanto al tema de la conectividad de este reloj cuenta con bluetooth 4.2 también es compatible con wifi cuenta con nfc y también con 4g gracias a la is sim bueno gente ya por último vamos a hablar sobre el tema que a todos nos interesa que son los precios y también la disponibilidad de este reloj como algunos de ustedes ya saben este reloj fue lanzado en china y este viene en dos versiones como les dije al principio del vídeo una versión estándar y una versión especial entre algunas de las diferencias que podemos encontrar como les dije anteriormente entre estas dos versiones son el tema de la batería y también el peso y también el tema de los colores ya que la versión estándar podemos encontrar dos una en plata y otra en negro y ya la versión especial viene en un color yaoshi zafiro que es como un negro medio precioso o brillante y también este cuenta con una pantalla protegida por zafiro ahora bien ya la versión estándar vamos a poder encontrar un precio de 166 euros y ya la versión especial encontramos un precio de 256 euros que traducidos a dólares serían unos 150 dólares para la versión normal y ya para la versión especial serían 250 dólares y bueno gente esto ha sido todo por esta entrega recuerda dejar tu like compartir y suscribirte en este gran canal ya que diariamente estamos compartiendo vídeos sobre tecnología y como siempre me gustaría que comentes aquí debajo qué opinas tú sobre este nuevo mi watch a mí me ha gustado bastante y ya quiero comprarlo así que nos vemos en una próxima